Secretos del Rayo Rosa Recibir y dar amor al mundo Amada presencia de Dios, yo soy en mí y en toda la humanidad. Amado arcángel Samuel y ángeles de la llama rosa, vengan, sostengan y hagan flamear la llama rosa del amor y la adoración en cada parte de mi ser y mi mundo, en cada persona, lugar, condición y cosa a través del reino elemental, los pájaros y animales, el mundo de la naturaleza y en todas partes y manténgala allí hasta que toda vida sobre esta tierra manifieste en pensamiento, sentimiento y acción el amor, la paz y la perfección de Dios. Ángeles de la llama rosa Sostengan y hagan flamear la llama rosa de amor y adoración en cada parte de mi ser y mundo, en cada persona, lugar, condición y cosa a través del reino elemental, los pájaros y animales, el mundo de la naturaleza y en todas partes y manténgala allí hasta que toda vida sobre esta tierra manifieste en pensamiento, sentimiento y acción el amor, la paz y la perfección de Dios. Ángeles de la llama rosa Sostengan y hagan flamear la llama rosa del amor y la adoración en cada parte de mi ser y mi mundo, en cada persona, lugar, condición y cosa a través del reino elemental, los pájaros y animales, el mundo de la naturaleza y en todas partes y manténgala allí hasta que toda vida sobre esta tierra manifieste en pensamiento, sentimiento y acción en el amor, la paz y la perfección de Dios. Amado yo soy, yo decreto ahora por el poder de los maestros ascendidos y del arcángel Samuel multipliquen esto cada tres horas. Así sea, así sea, así sea, gracias, gracias, gracias.